Reporte de situación COVID-19, viernes 4 de junio de 2021 en La Paz, Santa Cruz, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, en el mundo y la situación del coronavirus. Esta es la situación del coronavirus en el Departamento de La Paz. El día de hoy, 419 confirmados, 141 recuperados, 7 fallecidos. La tasa de recuperación ha bajado al 80%, la tasa de letalidad está en el 3%. Son 10 laboratorios los que el día de hoy han entregado pruebas. Se han realizado un total de 1.073 PCR, 328 han dado positivo, 30% de positividad. De la prueba rápida antigénica, se han realizado un total de 784, 91 han dado positivo, 12% de positividad. Un total de 1.857 pruebas realizadas, 419 han dado positivo, 22% de positividad. En todo el tiempo que va la pandemia, un total de 79.709 confirmados, 224.245 descartados, 64.145 recuperados, 2.212 fallecidos. Respecto al día de ayer, son casi 200 casos menos, lo cual está bastante bien. La Paz sigue en ese sube-baja entre 350, 400, el día de allí llegó 500, pero no termina de subir. Así es que no podemos definir si es que estamos en el pico o si de 100 va a llegar el pico de la tercera ola al Departamento de la Paz. Por otra parte, los fallecidos también hemos vuelto al promedio de 7 y la tasa de recuperación que ha bajado. Recordarán que en el pico de la segunda ola, la tasa de recuperación bajó hasta el 72%. Es decir, tenía más fallecidos el Departamento de la Paz, algo que no está sucediendo con esta tercera ola. Información oficial del COVID-19 en Santa Cruz. Los casos activos, por lo tanto, han subido a 10.918. Esto porque el día de hoy hubieron 160 más casos confirmados respecto a recuperados, ¿no? No diré 260. Fallecidos 13. Es menor a la cantidad que veníamos teniendo en Santa Cruz, pero bueno, sigue siendo alto. Veremos qué es lo que pasa con Santa Cruz. Yo espero realmente que estas dos semanas haya alcanzado el pico. Y una vez que alcanzas el pico, es comenzar a bajar, ¿no? Esperemos que eso haya pasado con Santa Cruz. Vayamos al reporte COVID-19 en Bolivia, número 446. El día de hoy, 3.000 casos clavados. Al respecto del día de ayer, son casi 600 casos más. El departamento que más casos registra, Santa Cruz con 1.067. Luego estaría Cochabamba con 750, que el día de ayer tuvo 481. Aclaramos que el día de ayer, como era feriado y cuarentena rígida, pues no se preveía que no era en realidad esta cantidad de casos, ¿no? Porque solamente se tomaron pruebas en la mañana. Sigue bastante alto en el departamento de Cochabamba. Luego estaría La Paz con 419. Oruro con 152, el día de ayer tuvo 229. Que Oruro también sigue en ese sube y baja. Chuquisaca 170, el día de ayer tuvo 154. Pando 26, el día de ayer tuvo 8. Potosi 75, el día de ayer tuvo 111. Tarija 162, el día de ayer tuvo 94. Y Beni 179, el día de ayer tuvo 81. Chuquisaca y Tarija habrá que ver cómo es la situación. Pero bueno, aparte de lo que ocurrió en Cochabamba y Oruro, que tiene la tasa de letalidad más alta. Los demás departamentos han estado en un sube y baja, ¿no? Sin terminar de irse a extremos. El día de hoy han habido 2198 recuperados. Respecto al día de ayer, pues son 500 recuperados más. El departamento que más recuperados ha registrado, Santa Cruz con 807. Luego estaría Cochabamba con 719. Y luego La Paz con 141. Total de casos en todo el tiempo que va la pandemia, 383.457. Descartados 1.150.988. El día de hoy 9.655. Total recuperados 303.358. Total de decesos 14.900. El día de hoy 68 decesos. Bastante alto también. Menor a lo que veníamos teniendo los otros días, pero es día viernes, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el siguiente lunes, martes, cuál es la situación real y espero que, espero realmente que el lunes o el domingo no estemos llegando a los 15.000 fallecidos. Los casos activos, por lo tanto, están ya en 65.199 en el país y la letalidad de esta tercera ola es el 2.3%. Vayamos al reporte de vacunación contra la COVID-19. El día de hoy ya se tiene 1.444.171 vacunados con la primera dosis. Con la segunda dosis 370.714. Respecto del día de ayer son 24.000 vacunados más con la primera dosis y con la segunda dosis 14.000, ¿no? Ya, es decir, casi 38.000 vacunados el día de hoy, pero va a empezar a subir la cantidad de vacunados con la segunda dosis porque ya se cumple, como les decía, tres semanas desde que se ha iniciado el plan masivo de vacunación, ¿no? Así es que los que se han vacunado con la Sinopharm, sobre todo, y con la Pfizer, ya les toca la segunda dosis. Así es que vamos a ver un incremento de vacunados con la segunda dosis que eso, pues, yo creo que va a rebajar un poco la letalidad del país, ¿no? El departamento que más vacunados tiene con la primera dosis, Santa Cruz con 676.220. Luego La Paz con 345.399. Cochabamba 286.903. Vacunados con la segunda dosis. Ahora Encabeza La Paz con 97.541. Luego estaría Santa Cruz con 96.547. Cochabamba 67.251. Chukisaca 24.615. Potosí 21.877. Tarija 20.956. Oruro 18.541. Beni 18.362. Pando 5.024. Ingresamos a BoliviaSegura.gob.bo para ver cómo anda el tema de la vacunación. Régimen penitenciario reporta que más de 2.000 privados de libertad ya fueron inmunizados en el país. Transportan 60 toneladas de oxígeno desde Chile para atender demanda de pacientes con coronavirus. Salud instalará generadores de oxígeno en Cochabamba y Oruro para atención de pacientes COVID-19. Llegan a Bolivia a primeras 22.5 toneladas de oxígeno desde el Brasil. Se está traiendo oxígeno desde el exterior. Esperemos que ayude a la gente que lo está necesitando en este momento. ¿Cómo anda la vacunación en el mundo? Porcentaje de población totalmente vacunada. En Israel está con 59.4%. Ha subido un 0.1%. Bahrain con 47.5%. Chile con 42.6%. Estados Unidos con 40.9%. Reino Unido 39.5%. Luego estaría Uruguay de Sudamérica con 30.4%. Y Brasil con 10.7%. Vayamos a revisar cómo anda la vacunación en el mundo. Las dosis administradas. China ya ha administrado 723.49 millones. Estados Unidos 297.72 millones. India 218.34 millones. Brasil 70.33 millones. Y Reino Unido 66.75 millones de dosis administradas. En todo el mundo casos nuevos por día. El día de ayer 481.603 casos nuevos. Los cinco países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados. Estados Unidos en primer lugar con 33.326.083. Luego estaría la India en segundo lugar con 28.441.986. Brasil en tercer lugar con 16.803.472. Francia en cuarto lugar con 5.634.526. Turquía en quinto lugar con 5.270.299. Ha bajado bastante el contagio en los tres primeros países. No estamos viendo esos acelerados cambios de millones de las anteriores semanas. Argentina está en el top 10 de los países de todo el mundo. Está con 3.884.447. Y Colombia en el puesto 12 con 3.488.046. Bolivia ha subido un puesto. Ahora está en el puesto 50 con 380.457. El día de ayer estaba en el 51. No recordarán. Ha superado a Panamá. Que está con 380.207. Es decir, por 250 casos. Bolivia supera a Panamá. Y Eslovaquia está con 390.129 en el 49. Veremos el día de mañana. Panamá vuelve a pasar a Bolivia. O Bolivia se aleja. Casos confirmados en todo el mundo. 2.172.170.058. Cantidad total de muertos. 3.702.028. Personas completamente vacunadas. 439.228.330. Ya se aplicaron más de 2.000 millones de vacunas en todo el mundo. Seis meses después de que se administrara la primera dosis. Estados Unidos anunció detalles de un plan para enviar 25 millones de dosis de vacunas a países más pobres. Vietnam aprobó la vacuna china Sinopharm. La tercera que se autoriza en el país. Apondo 124 millones. Perdón. 1.4 millones de dosis de vacunas a Taiwán. Con lo que duplicó el suministro del país. Y bueno, esperemos que los países que tienen remanentes de vacunas empiecen a enviar a los países que sí necesitan vacunas. No con lo cual es Bolivia, por ejemplo.